Comercial San Luis está ubicado en la entrada mismo de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Ofrece una gran variedad de productos con la mejor calidad y los precios más convenientes. Como siempre podés leer esta y otras informaciones suscribiéndote al Semanario La Prensa a los teléfonos 677-140 o al 0982-414-122. Prestamos servicios directamente al consumidor, también tenemos clientes mayoristas que están trabajando con nosotros prácticamente ya 10 años atrás. Nosotros este emprendimiento lo hemos llevado con la ayuda de toda esa gente que en todo el momento nos sigue apoyando. Tratamos de dar el bienestar de satisfacción también en el tema de los precios porque uno tiene que saber que hoy día la demanda exige que uno tenga que siempre estar en oferta porque la vida misma está un poco difícil entonces hay que tratar de satisfacerle a los clientes. Basar todos los productos que se puedan utilizar en las casas, un poquito descalzados también de por ahí. Uno tiene que tratar de siempre estar innovando porque uno tiene que tratar de estar siempre a la altura del mercado porque hoy día la gente es muy exigente, de por ahí necesita que el producto sea bueno, también tiene que ser variado y siempre estar renovando el stock. Nosotros nuestros puertes principales son los mayoristas, nosotros estamos dando crédito también a mucha gente que por ahí tienen el trabajo, el vulgarmente conocido como macatero, nosotros aparte de ello también decidimos tener un local abierto para tratar de satisfacer las necesidades de la gente común. La temporada de promociones yo creo que son todos los días de por ahí a cada uno tiene que tratar de venir, tiene que tratar de venir a buscar, comparar los precios. Yo creo que el comercial San Luis está siempre dando muchas activaciones a la gente porque el precio que nosotros estamos ofertando yo creo que día a día se ajusta a lo que es la necesidad de la gente.